7.46 minutos, estoy con el señor Ernesto Tenenbaum. ¿Qué haces, Ernés? ¿Cómo va? Está buena la torta de cuáquer, ¿eh? Está buena. Vengo saliendo de ayer, estaba... ¿De qué? ¿De la resaca? ...de mucho laburo. Mucho laburo, desde el viernes a la noche hasta... Nada, y terminé durmiendo tres horas y media. Y me dormí como diez horas recién, o sea, para envidia del mundo entero. Tremendo. Y estoy como saliendo. Recuperé la bici, volví a venir en bici, ¿Hacía mucho que no? Y porque yo andaba... ¿En frío? No, andaba mucho con la... Primero tuve la neumonía que llame, después andaba mucho con la compu encima. Y adentro de la compu tenía siempre las últimas correcciones del libro, y por ahí, que más falen la compu ya me duele. Porque Ernesto no usa el Google Docs, entonces lo que él tiene en la compu está en la compu, no en la nube. Exacto, exacto. Me parece que es riesgoso. Y a ver si te lo quieren chupar de allá de Estados Unidos. No sé, viene Trump. Trump dice, estoy viendo... ¿Qué estás haciendo ahora? Estoy viendo la biografía que va a sacar Ernesto. No, no. Te digo más. María, que corrigió todo el libro, me manda en Google Docs con todas... Claro, con los comentarios al lado. Espectacular. Tachado lo que hay que tachar. Espectacular. Y para eso se usa. Nunca en la vida pensé que existía una cosa así. Dije, voy a tener que aprender a usar esto. ¿Qué tiene, 20 años? No, no, no sé si tanto, pero es la vida. Yo le decía a Lu, que me estuvo ayudando con el libro, le decía, ¿sabés qué? Mandámelo como documento normal, no como Google Docs, porque no entiendo nada. Entonces cuando me lo mandaba con Google Docs yo le decía copy-paste y lo ponía en uno normal, porque es el lugar donde vos te sentís seguro. Vos pisás seguro ahí. Exactamente. Es como Gustavo, que no usa redes. Escuchame, con todo esto de la vida pasó por alto la muerte de Goyo Pérez Compang el viernes. Y es como esos personajes, inabarcable para contar el país. Primero, cosas de película. ¿Vos lo conociste? Personalmente lo vi dos veces, pero no en una charla. Yo hablaba mucho con un tipo muy importante de su manejo, que era Oscar Vicente. Que era un pesado que le manejaba PECOM Energía y los negocios petroleros. Pero solo para poner la parte de película primero. ¿No la parte de construcción? No, la parte de construcción no. Que, mirá, es inabarcable. Porque, primero, la parte menos conocida. El tipo es hijo adoptado. Entonces, a los 11 años cae a la casa de Margarita Compang y Ramón Pérez. Y tiene tres hermanos biológicos de la familia Compang, Pérez Compang. Y, de golpe, claro, cuando ya esa familia empieza a hacer los primeros negocios navieros y a tener algún tipo de fortuna, nada que ver con lo que después él construyó, él no empieza a mojar. Él era Goyito Bazán, que era el apellido que traía. Que, no sé si no era de un empleado doméstico. Están las versiones. Solo versiones. Están las versiones. Es decir, es full adoptado o es la adopción una manera de blanquear un quilombo. Porque sea hijo de su papá con una empleada doméstica o de alguno de sus hermanos. Entonces, toda esa parte es versiones. ¿Es mucho más chico de sus hermanos? Es bastante más chico que los hermanos. Lo que pasa es que después hay partes de película donde cuando muere la madre ella dice que sea Pérez Compang para que deje de ser uno que llegó de afuera. Y después avanza Carlos Pérez Compang, su hermano, a ser el que manejaba todo hasta que en un momento muere. Y empieza una disputa donde con el centro en el Banco Río, que empieza a ser fundado por la familia a partir de unos negocios en La Plata con una aseguradora, empieza a ser la nave insignia fuera de la naviera y de los negocios de compañía naviera donde se disputaban los intereses de la familia. Y él se queda con el control de Banco Río y ahí empieza a ser el que manda. Y entonces tenés toda una novela primero de el mundo familiar y el poder antes de que fuera el gigante que es después el mundo Pérez Compang. Espera, ¿y los hermanos? El hermano Carlos se muere, Alicia queda como muy enfocada en la fundación y ella quería que no fuera él el que avanzara y otro que se llamaba Jorge estaba más corrido. Pero él termina imponiéndose. O sea, una vez que muere el hermano mayor era el que más vocación tenía. Sí, y aparte el que lo demostraba y después ahí... ¿Y la relación queda bien o se los morfa y los deja...? Mirá, Majul en su libro Los dueños de la Argentina 2... Un libro muy importante eso. Que aparte, te das cuenta, tenía una vocación de contar hasta la mugre, más mugre... Dos libros de los dueños de la Argentina espectaculares. Del mundo... Aparte, es el mundo Pérez Compang previo a los negocios más grosos que después hizo, o hasta ahí. Él habla de que algunos dicen, dice cerca de Goyo Pérez Compang, que fue un golpe de estado lo que dio dentro de la familia. O sea, lo presenta así, de manera ganchera. El tema es que él lo limpia a Roque Macarone, mirá lo que son las vueltas de la vida, que era el que había puesto en la otra parte de la familia para manejar a Marco Río. Y pone gente de su confianza y empieza a crecer con Banco Río. Claro, después vos tenés las partes donde a su hermano Carlos Onganía le da la primera explotación petrolera. Entonces, en la década del 60 él obtiene esa explotación petrolera. Pero, cuando muere Carlos en el 77, ahí copa Goyo Pérez Compang y la constructora Sade empieza a hacer mucha obra pública durante la dictadura. Y la empresa pasa en el 76 de facturar 100 palos verdes a facturar en el 83 400 palos verdes. Con ya, no solo la naviera, que era la familiar, sino la constructora y petróleo. Pecome Energía y Sade. Hay un paréntesis, el admirador actual que tiene en la economía de hoy Pérez Compang es Marcelo Midlin, que a su constructora le puso SACDE y a la compra de Petrobras, de los activos que hace Pampa Energía, lo primero que hace Midlin es ir a ocupar la oficina de Goyo Pérez Compang en la torre Pérez Compang, que está en Chacabuco y Avenida de Mayo. Impresionante. Pero después, a partir de ahí, podés contar la historia argentina. Porque yo te digo, en la dictadura crece con la construcción y el petróleo. En el Menemismo, el tipo, dice Majul, mirá la fuente, pone creo que 900 mil dólares en la campaña de Menem, siendo, dice el libro, el empresario que más plata puso. Y después tiene un pase a cobrar por ventanilla en las privatizaciones, donde termina teniendo participación en EDESUR, en Transportadora de Gas del Sur, y en todas las privatizadas más importantes a través de instrumentos financieros de Banco Río. Después hay un momento donde empieza a hacer caja, a mediados de la década del 90, le vende Banco Río a Santander, y empieza a vender compañías. La más fuerte es cuando en 2002 vende PECOM Energía a Petrobras, que lo salva Petrobras, porque la empresa creo que valía 1.100 palos y cobró 700 porque el resto era deuda. Entonces, hace caja y se la vende a Petrobras, y ahí pasa a ser el principal foco alimentos, que es donde hoy juega muy grosso. Perdón, y Munchis, en todo esto, ¿qué onda? Ahora, si querés, vamos a la parte familiar y de vida de Rico. Munchis y la de... Mirá. ...el zoológico. Vos podés pensar... De Maiken. ...que él tiene una mansión en Escobar, y entonces en Escobar empieza a decir, che, yo acá... ¿Una mansión qué es? ¿Qué es una mansión? ¿Cuántos metros cuadrados? Te digo lo que tiene... No sé metros cuadrados, pero para que vos tenés una idea, en el patio hay un autódromo de 900 metros. ¿En serio? Por llamarle patio. Se hizo un autódromo, porque es fanático de los autos de lujo. Tiene Porsche, tiene Ferrari... ¿Qué hizo autódromo? ¿Una vuelta? 900 metros. Claro, donde vos podés dar... Es como un kilómetro. De hecho, le dicen que es el Newbring de Escobar. O sea, se hizo un lugar para correr auto en su casa. Y pegado a su mansión, donde tiene el autódromo, ¿qué haces? Un zoológico. Entonces, se hizo el bioparque. Tema y Ken... ¿Para él solo? En realidad, yo te lo estoy pintando así. Es una unidad de negocio que maneja... Ah, no, pero Tema y Ken está pegado a su casa. Claro, está muy cerquita de su casa. A mí sabes que me impresionó de Tema y Ken los murciélagos. Cuando salientas ahí tan tosmeado. No, no. Viste que cuelgan y mean. Ah, sí, ahí se lo vi. Y hay un lobo apis muy fuerte. No, no, pero en ese momento, todos los murciélagos en la oscuridad colgando... Bueno, ahí es donde empezás a conocer a María del Carmen Zumblan Bécar Varela, que es munches, que maneja Tema y Ken. María del Carmen Zumblan Bécar Varela, que es munches, como le dicen, y que maneja... Soñaba toda la vida tener una heladería. No, soñaba toda la vida dedicarse a un tipo de vaca especial, la vaca Jersey. Empieza a traer vaca Jersey, arma la Asociación Argentina de Vacas Jersey, y un momento, le sacan leche, dicen, si hacemos helado con esto, y arman helado con las vacas Jersey, y arma la heladería munches. ¿Y el helado con vaca Jersey, leche de vaca Jersey, tiene un gusto particular? Ah, es rico, es un helado rico, sí, la verdad que sí. Pero es muy distinto a que de vaca Aberdinangus. No tengo, no te puedo hacerse un helado. Después tiene todo el mambo religioso, porque vos también podés hablar del Lopus Dei, hablando de Pérez Compán. Todo un mambo religioso que viene desde la familia anterior, y que lo potencia él, y le financia al Lopus Dei, el Hospital Austral, la Universidad Austral, la Escuela de Negocios, el IAE Business School, que es todo un campus gigante también en la zona de Pilar. Entonces tenés toda la pata religiosa. Obviamente, cuando el tipo avanza, dice, che, lo que viene es alimentos en el mundo, y arma los gigantes que hoy son las principales herramientas de la compañía, que son la producción a granel del mundo, agropecuario, y Molinos Río de la Plata. Uno es Molinos Agro y otro es Molinos Río, que hoy son dos unidades de negocio diferente. Molinos Río es la góndola del supermercado. La góndola del supermercado. La más conocida es Lucchetti, pero te puedo decir, el 70% de las marcas de fideos son de Molinos, y de ahí para abajo tenés todas las marcas de supermercado. Con esas dos naves insignia, la vida lo pone a Goyo Pérez Compán ante la nostalgia de decir, y voy a recomprar algo de lo que en su momento tuve. Por ejemplo, me voy a meter en el negocio de construcción y petróleo, y le compra el negocio a Skanska, que había tenido el escándalo de corrupción en la época de los Kirchner. Y empieza a aparecer ahí la parte más oscura de la descendencia de Goyo Pérez Compán, que no aparece en las crónicas de estos días, porque es una mancha que la familia dio por superada. Goyo Pérez Compán tiene ocho hijos. Una hija, Margarita, muere joven, a los 19, 20 años. Le quedan siete hijos, de los cuales hoy está al frente de todos Luis Pérez Compán. Alguien muy poco visto, salvo el año pasado, el anterior, cuando hubo un quilombo con alimentos en el gobierno de Alberto Fernández, y se reunió Luis Pérez Compán con Alberto Fernández para venderle comida al gobierno. Pero Luis Pérez Compán es un tipo que fue denunciado por uno de sus hermanos por abuso en el 2019. Lo cual va a ver todo otro capítulo, que es Pablo Pérez Compán, que hoy vive en Miami y está corrido de la compañía, y en su momento hubo un escándalo muy fuerte. Lo cubría mucho perfil y no mucho más medio, donde había capturas de pantalla de celular de él hablando con la madre, diciéndole las cosas que le había hecho Luis. De golpe ese escándalo, desaparece, hay un arreglo, él se va a vivir a Miami y se casa con una periodista de Fox, creo. ¡Qué novela! Y empieza a hacer noticias después Pablo Pérez Compán por su vida de lujo, porque tiene en el living de la casa Pablo Pérez Compán un auto colgado de colección en una columna que vos, para pasar de un ambiente al otro, tenés que pasar por la carrocería de un auto que está colgado en el medio del living. Esa es la vida de Pablo Pérez Compán. El que denunció a Luis de abuso. Sí, y que se corrió de los negocios de la familia, apareció ahora en las salutaciones y los avisos fúnebres. Y al mismo tiempo, ya para terminar, yo me puse a ver los servicios fúnebres que aparecen del mundo de la política. El único que saluda, hasta ayer por lo menos, era Macri, Juliana Aguada y familia. Por fuera de los servicios fúnebres, los que los saludaron en redes sociales fueron Guillermo Dietrich, Berti Venegas Lynch y Federico Pinedo. Fíjate que es todo un mundo de la política que saluda apellidos a Gregorio Pérez Compán. Y, obviamente, yo siempre que muere un multimillonario, que el tipo, hasta ahora, estaba en el top 5, tiene, según Forbes, 4.200 millones de dólares de fortuna. La mierda. 4.200 millones de dólares de fortuna. 5.200 millones de dólares de fortuna. Libros de investigadores académicos que decían, mira, vos tenés dos tipos de magnate. El que factura porque inventó algo, generó una patente que le cambió la vida de la sociedad y hoy está facturando. Y, en todo caso, lo critican porque blinda la competencia para lo que él inventó. Y, en todo caso, es, bueno, hizo un aporte a la sociedad y hoy está facturando, pero fíjate. Y el que es un empresario que se benefició de concesiones, de ventajas que le dio el Estado, de mercados cautivos. Y así construyó su imperio. Y, si vos me apurás, yo lo pongo más a Gregorio Pérez Compán. Del segundo lugar. Y, en el segundo lugar, porque, es cierto, a mí igual siempre que digo esto me viene a la mente decir, está bien, manejá vos un imperio de esa guita y manténelo y hacelo crecer, que es totalmente válido. Totalmente. Yo una vez estaba en una charla con una hija de Pagani, que estaba con pánico porque le estaban, esto no sé si lo podía contar, que estaba con pánico porque le estaban haciendo la inducción, porque le decían, tu papá un día no va a estar y vos tenés que hacerte cargo de todo esto. La cara de la piba era, yo qué culpa tengo, o sea, yo nací acá donde podía haber nacido, en barraca. Y ahora tengo que hacerme, entonces la estaban haciendo pasar por todos los sectores de la empresa. Entonces decían, mi mérito va a ser no arruinar esto. Entonces, yo desde ese entonces pienso que también administrar algo bien y no arruinarlo es un mérito. La inducción le hacían. Se llamaba así, le iban diciendo, mirá, un día en el área de prensa, un día en el área de distribución, un día, un mes, un mes en el área de logística. Y si vos repasás hoy, los más ricos de Argentina, Galperín con Mercado Libre da para un seminario, Paolo Roca y con contratos de obra pública, concesión petrolera, más industria e ingeniería, también da para mirarlo en ese grupo, y Alejandro Bulgueroni y el grupo Bulgueroni con concesiones de petróleo. Tenés una tendencia a ver en el esquema de los ricos de Argentina ese modo. ¿Sabría cuántos baños tenía? Yo creo que no, yo creo que no. Ya viene Ernesto, dale.